Buenos días, chicas. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, chicas. ¿Cómo me le va? Feliz y bendecido viernes. Hoy por aquí es viernes 2 de diciembre. Bienvenido en el mes de diciembre. ¿Cómo están todas ustedes? Yo creo que hoy viernes no van a tener blog, sino mañana sábado. Bueno, porque ayer no le grabé. Andaba de turista en la casa. Bueno, no de turista, o sea, andaba de vaga, no hice muchas cosas ayer. Entonces, para que los blog no sean tan aburridos y tan monótonos, pues decidí no grabarme ayer. Ahora voy a grabar una carne para que me acompañen a cocina en el día de hoy. Bienvenidas al blog del día de hoy. Espero que les guste. Y nos estaremos viendo en un segundito. Bueno, chicas. Ahora vamos a condimentar la pechuga porque vamos a hacer una pechuga a la crema deslatozada con hongos. Esto lo vi en una receta para dieta, para hacer dieta. Un menú un poco diferente, así para variarle el paladar a los niños para que no se aburran tanto de la misma comida. Vamos a estar agregándole una cucharadita de sazón. Bueno, una cucharada y media. Miren, de sazón, el sazón natural que yo hice. A esto le vamos a estar agregando pimentón dulce. Un poquito nada más. Le vamos a estar agregando a la mezcla. Y le vamos a estar también agregando un poquito de pimienta. Solo un poquito para que no pique. ¿Ok? Y también le vamos a agregar un poquito de sal porque el sazón no tiene nada de sal. Ahí está. Y todo esto lo vamos a remenear. Y así se ve la pechuguita ya sazonada con todos los sazones revueltos. Esto tiene un olor que ni pa' qué les cuento. Tapé la carne un jatico para que se concentre un poco el sabor. Y voy a estar probando esto. Esto es un kiwi. Es la primera vez que yo lo compro. Y lo compré para probarlo. También compré, miren. Es mi primera vez comiendo esto. También compré esto. Calabacín. Miren, me costó $24 pesos. Solamente para probarlo. Porque he visto muchas recetas. De comida saludable y todo eso que tiene calabacín. Entonces quiero incorporarlo a la comida de nosotros de aquí del día a día. Yo no sé si esto se pela. Porque se le hace. Pero vamos a probarlo. Yo lo voy a picar. Ya yo me tengo que ir a buscar a Dani a la escuela. Entonces voy a picar esto. Y cuando venga de buscar a la niña de la escuela. Pues lo vamos a probar todo. Porque los niños tampoco han comido esto. Creo yo. Aquí en la casa no. No sé si la casa de su abuela. No sé. Pero vamos a ver. Me voy a recoger a Dani. Cuando yo venga termino de hacer la comida. Tengo el arroz tapado. Porque lo vamos a acompañar con arroz. Y lo vamos a acompañar con una ensalada. Tengo el arroz tapado. Y la carne yo la pongo de una vez. Desde que llegue. Porque ya son las 11 y 50. Y a la niña sale a la misma 12 del mediodía. Entonces tengo que abujarla. No me la voy a llevar. Porque no voy a poder grabarla. Así que de que vengo. Seguimos en la grabación. Miren ahí tenemos la olla. Calentando. Ahora vamos a agregar la carne. Y aquí tengo. Y aquí tengo los demás ingredientes. Por acá tengo. Tomate. Ají morrón. Ají verde. Cebolla. Y los hongos por acá. Todo esto lo vamos a estar echando. Ahora en el caldero. O en la olla. Miren ahí un ratito. Tiene agua. Pero quiero que se incorpore en todo. Y luego. Ahora lo meneamos. Miren muchacha. Y así va quedando. Ahora vamos a echarle la crema. La leche miren. Desde la tostada. Es una leche carnesia. Perdón ahí. Y ahora vamos a dejar que se espese un poquito. Y ahora vamos a echarle la crema. Chica, hace rato Que no les grabo Yo les cuento, andaba para la farmacia Comprando algunos medicamentos Que le necesitaron a Ariane Porque ayer andábamos para el dermatólogo Y andábamos para el pediatra Ayer, disculpen la iluminación De este video Porque estamos en el cuarto Y este cuarto no le gusta nada Bueno Como le dije, ayer llevé a Ariane Al dermatólogo y al pediatra Para chequearla, porque Ariane Tiene como una irritación en las axilas Y se ve muy feo Le mandaron para que se bañe Para que se la besara Con jabón de leche y del cuerpo también Pero esto es solamente para los Las axilas Como le dije ahorita Vamos a probar el kiwi Ahora a deleitar Proba Ariane Probalane ¿Te gustó? Sabe al limoncillo, mami ¿Te gustó? Ella es muy pique No le gusta nada Adeson, prueba ¿Cuál sabe al limoncillo? Espérate para grabar tu reacción Pero que tú está en cuero ¿Qué problema? Vale, prueba Sabe al limoncillo, bravo No, verdad ¿Qué sabe? Al limoncillo Me sabe a limoncillo Limoncillo Dice ella al limoncillo ¿A qué hace? A frío A mí me sabe al limoncillo No es algo que Me cogió Que está buenísimo No es algo que te enamora No es algo que está súper dulce O súper agro Está al término medio Pero es pasable Se puede comer Yo lo compré para probarlo Porque en verdad A mí me encanta el jogging Del fruto del bosque El fresa y kiwi Me encanta Y siempre tuve la curiosidad De probarlo así Como fruta Totalmente solo Y la verdad Que no está nada mal Mami, cuando tú fuiste ¿No es pasable? No Mami, mami, mami Yo no voy a comprar mi merienda Asombré la merienda Por favor Que me voy a poner Me voy a fregar ahora A ponerme a lavar Y a reguarme el pelo Ahora mismo Así que me vas a acompañar Mami, yo no sé Voy a quitar las uñas Que están muy feas Mami, yo no sé Las que quedan Para que te salga blanca Porque en final Si te sale No sale Te va a pintar a mano No, pero yo voy a comprar Una para probarla No, yo no Mami, mami Hay mucha música, chicas No sé si La logran a escuchar Voy a estar hablando Un poco alto A ver si la puedo Disimular un poco Porque ya va a ser Las 5 de la tarde Y me voy a poner Este color Miren Yo estoy comprando Este set Que trae Tres brochitas Miren Trae esta Pequeña Trae esta Más grande Y trae esta Como con un peine Voy utilizando La más grande La demás La voy a guardar Y voy a mezclar Este color Es como un Más o menos El color que yo tengo Pero creo que Es un poco más Bueno Más o menos Lo que tengo Yo me coloqué El color El otro día De agua Porque no me quería Dar más color En el pelo Pero Miren No me está Puras canas No me Nada Entonces el pelo Está La verdad Que el pelo Ahora mismo Está bien Bien bonito O sea De punta No tan fea Ni corosa Ni abierta Ni nada Tan pareja Y cuando yo Me arreglo Se ve saludable Se ve sedoso Se ve Bien bonito El pelo Lo que pasa Es que yo casi No me arreglo Pero ya Yo voy a cambiar Esa temática De andar Toda 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 como una loca Porque imagínense Yo soy youtuber Entonces ustedes Me encuentran por la calle Van a ver a Catherine Pero está Muy rugida Ustedes dirán Y esta loca Ay chica Yo en verdad Si hubiera menos Voy a contar algo Pero vamos a ver Si se calman De aquí a ahorita Esta bullita Voy a buscar un peine Y nos vamos a poner Y nos vamos a poner Esto en el pelo Yo me puse Este poloche Porque yo iba Para Para la Para la farmacia No me dejan Entrar en franela Si no se No me dejan Entrar en franela A la farmacia Yo no tengo bolsillo Todo me lo entro Para las gualapas Vamos a dividir El pelo A mi me encanta Ese color de mi pelo El natural Que no es negro Es castañito Un castañito Clarito Medio clarito Entre medio Ni muy oscuro Ni muy claro Y a mi me encanta A mi no me gusta El pelo negro No me gusta El pelo negro Pero si me gusta El pelo así Como castaño Que Con brillo bonito Me gusta Pero Se me notan Demasiadas Las canas Dime Quítate el pantalón Yo no me iba A teñir más De verdad Pero miren Cómo están Esos cabellos Y eso Que están Más bajitos De color Porque el color Que yo tenía Anteriormente Estaba más Más naranjita Y se notaba mucho Pero ahora Se me notan Demasiadas Las caras Y a mi no me importa Eso De verdad Pero No sé Me la quiero tapar Porque Ellas se ven No feas Pero sí Como que uno se ve Más destruida Más amanyoya Más rocococo No sé Mami me la quité Para ponerlo aquí Entero Entero Porque es otro color Pásame el poloche Que yo tire Mejor me voy a poner Mi poloche ¿Cuál? Eso que yo tire Mejor me lo voy a poner ¿Tú sabes por qué me lo voy a poner? Ustedes Ustedes Chicas Me lo voy a poner Porque No para no ensuciar la franja Para sentirme cómoda Cuando vaya a subir los brazos No porque tenga nada Sino porque los sobajos Ustedes saben Las axilas Dice Ariad Entonces Las axilas Media Prietoski Entonces Vamos a comenzar A peñir Le dije Como le dije anteriormente No sé Cómo me vaya a quedar Ese color Es un poquito más Más clara Así que La voy a acercar un poco Porque no tengo espejo Y necesito verme De cerca Ahí me van a ver Muy de cerca Pero lo necesito así Para ver Todo lo que estoy haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren chicas ya me coloqué todo el tinte Ahora van a esperar 45 minutos Me coloqué un poco las cejas también A ver Cómo nos queda